Buenas noches, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a este segundo certamen nacional de monólogos que organiza Helios, que tuvimos el año pasado la primera edición y dijimos ¿qué tal irá el segundo? Mejor todavía. 180 vídeos llenos de talento, de diversión, tenemos a cinco finalistas extraordinarios y a mí el orgullo de ser presentador y pasar en una noche muy agradable. Iros sentando, por favor. Estamos esperando un poquito. Es Madrid. ¿Dónde habéis aparcado el Getafe, no? Para llegar bien. Sabemos que aquí siempre tenemos problemas. Guardamos los móviles porque la gente, de verdad, yo estoy últimamente preocupado. Estoy preocupado por los móviles porque estoy viendo unos móviles que algunos parecen vitrocerámicas, ¿eh? Joder. Les he visto con cuatro fuegos encendidos. ¿Qué pasa? Lo voy a enseñar yo en mi teléfono. Mira qué pequeña maravilla. El Nokia C2 con tecla. Mira qué teléfono. La gente se descojona, pero lo he cargado el año pasado. ¿A qué joder? ¿Eh? Vosotros que andáis buscando enchufes por el suelo como si fueran colillas, ¿qué batería tiene este teléfono? ¿Qué batería? El otro día me dice una amiguita, empújame el coche que me he quedado sin batería. Digo, tú tranquilo. Tienes las pinzas en el maletero, ponlas al Nokia que voy a mandar un mensaje de cuatro palabras. A la segunda ha pegado un bote el coche y le hemos encontrado 40 kilómetros. En Rivas va hacia Madrid, dao la vuelta girando como un tío vivo. Con todas las luces dadas, las largas, las cortas, los intermitentes, con todo. Una pasada. Pero vivimos en este mundo demasiada tecnología y la tecnología está invadiendo zonas que a mí me parecen ya un poco peligrosas. Voy a comentar porque el otro día ha estado yo en un hotel, un hotel domótico. Un hotel domótico, no sé si has visto un hotel domótico. Te lo venden bien. Está lleno de sensores, de células fotoeléctricas que le facilitan la estancia. Cuando el sol pega fuerte, la persiana baja sola. Las puertas se apartan cuando se acerca. Digo, ay, se apartan las puertas. Se apartan las puertas como las limpias. Ahora cuando venga el de mantenimiento con la valleta, se le va a la puerta. ¿Qué hace? La limpia de espaldas engañándola. Me estoy yendo, me estoy yendo. No vayáis a un hotel domótico, qué ruina de hotel. Bueno, que no pude dormir en toda la noche. Me metí en la cama, cogí la almohada, se ve que tuve un sueño revuelto, pues al girar con la almohada disparé los sensores de la habitación. Todas las luces dadas 36 veces por la noche. Al día siguiente me eché en colirio con una regadera, no podía fallar. No tenía ni párpados, así agrané. Venga, leña, leña, leña. Claro, tampoco pude ducharme porque yo en la ducha entro sin gafas. Y antes había un grifo azul y un grifo rojo. Pues yo me apañaba un día más fresco, un día más caliente, pero yo me hacía la ducha y tal. Ahora he puesto un grifo monomando, domótico, con una cantidad de información importante. Yo para ver todo lo que me quería contar el grifo sin gafas, pues me tuve que acercar. Estaba estudiando el grifo, se ve que a poner los pies en paralelo, activé la domótica de la ducha. Empecé a escuchar el rum rum del agua, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Yo preparado con la esponja y el nenuco para un chorro por arriba, me entró uno frío por arriba. Vamos a ver. Esto es la domótica. 500 euros de habitación para dormir en la moqueta y hacerme un checo en el video. ¡No, hombre, no, por favor!